Desde San Luis Potosí con las mejores mezclas El DJ más chido De DJ Chris Ey, niño, escúchame ¿Te gusta la banda? Rosisa Baila quebradita Yolanda Baila con la banda ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Te gusta la banda Adentro, afuera Adentro, afuera Vete, chacalota Vete, chacalota Vete, chacalota Vete, chacalota Vete, chacalota Vete, chacalota Rosita Baila Quebradilla Yolanda Baila con la banda El mundo que la va para arriba El mundo que la va para arriba ¡Suscríbete al canal! Esta canción es para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!